¡Hola Robloxianos! En este video les mostraré 7 juegos para ganar Robots gratis en Roblox en 2023. Si no tienen Robots o quieren conseguir más, quédense a ver todo este video porque hay diferentes juegos para todos los gustos. Durante el video diré los nombres de los juegos y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar like. ¡Ahora sí, vamos a comenzar! El juego número 7 es By My Girl, como ven es el que está apareciendo en la pantalla y aquí estamos con unos suscriptores que me encontré en el servidor. Y el juego se trata, como lo dice su mismo nombre, en vender tus construcciones por Robots. Estamos en el puesto de mi suscriptor Steven y como ven estas son sus construcciones. Así que vamos a comprarle esta ballena unicornia que está muy bonita y miren qué grande es, a 10 Robots. Así que vamos a comprarlo. Si ustedes quieren saber cómo poner los precios para vender y cómo construir en este juego, pues les recomiendo ver la pantalla final de este video. Van a aparecer la lista de reproducción con todos mis tutoriales de todos los juegos de Robots que aparecerán en este video. Así ustedes escogen el que más les guste. Y bueno, vamos a comprarlo a 10 Robots. Le damos a aceptar. Y como ven, ya lo hemos comprado. Dice que he ganado, bueno, 2 Bucks. Así miran, como en Adonis. He ganado 2 moneditas por comprarle acá en el juego. Y bueno, ya le compré su construcción que está muy bonita y acá como pueden ver la tengo. Aquí está. Y Steven está bailando de la felicidad. Ahora tiene más Robots en su cuenta. Ahora estamos en el puesto de mi otro suscriptor, Carlos. Que ha construido esta espada y también la vamos a comprar. Me gustan mucho cómo ha quedado los colores ahí que combinan. Vamos a comprarla también por 10 Robots. Y como ven, aquí vamos a comprarlo. Le damos a aceptar. Y como ven, ya acá sale arribita que he comprado la construcción por 10 Robots. Y acá dice server mensaje. Dice Brittany HD YT. O sea, yo que he comprado la construcción de... Y acá sale el usuario por 10 Robots. Ahora vamos con el siguiente juego. Todos dejen su like para seguir donando a más suscriptores. El juego número 6 es Please Capture. Vamos a darle a Play. Y este juego se trata de, como dice el título, capturar. Vamos a capturar a los jugadores en estas bolitas como si fueran Pokémones. Y pues ellos para poder escapar tienen dos opciones. O hacer clic en su pantalla todo el tiempo con el mouse. O la más fácil que es pagar Robots para poder ser liberados al instante y seguir jugando. Y así se ganan los Robots en este juego. Robloxianos, atrapé a una chica en el juego, a una jugadora. Y bueno, están que me quieren atrapar dos personas acá. Me voy a usar un poder para escapar. Ahí está. En su pantalla le aparece o hacer clics o la cantidad de Robots que yo quiera. Y si ustedes quieren saber cómo poner los precios para que esa persona le aparezca y tenga que pagar. Pues en la pantalla final de este video estaba apareciendo la lista de reproducción con los tutoriales. Incluyendo el tutorial de cómo jugar este juego. Estos son para los que son expertos en juegos de pues acción o como se dice de batalla. Uy no, ese tenía que haberlo atrapado yo. Y mira, lo robó el de Dorms. El juego número 5 es Adopt Pets. Se trata de crear tus propias mascotas y venderlas por Robots. Tú pones el precio que quieras, haces tu creación y las vendes por Robots. Y las personas pues pueden tenerla. Aquí como ven yo tengo a Monalisa Albina que está divina. No puede faltar en este video aunque no estemos en Adopt Me. Y así las personas que compren tu mascota también pueden llevarla en el juego. Como ven reclamé un puesto y en las jaulas puedo poner las mascotas que vendo al precio que yo quiera. Como ven acá dice que esta cuesta 15 Robots. Como ven a Robloxiana, como pueden ver aquí hay algunas creaciones. Un cerdito de mascota, un sistema solar y este emoji de NERV que es la misma cara idéntico al creador. Miren, ha creado su misma cara como pueden ver. Pero bueno, vamos a comprarlo por 5 Robots. Que le quedó muy bonita, muy bacana. Le quedó igualita, miren nomás. Y ya la hemos comprado. Como pueden ver en el chat sale BritannHDYT. Adoptó a la mascota llamada NERVFACE de Angry Pro. Que así se llama el usuario que está aquí, que ha creado la mascota. La vamos a equipar y ahora también la puedo llevar junto a Monalisa. El diseño le quedó muy bien. Igualito con los lentes y todo. Si a ustedes les gusta crear mascota, pues este juego es perfecto para ustedes. Ahora vamos con el siguiente. El cuarto juego es Please Steal. Donde apuestas con jugadores, cantidad de Robots. Y si tú ganas algún juego, ya sea piedra, papel o tijera. Adivinad un precio, concurso de dibujo. O otros jueguitos que hay en el juego. Tú escoges el que quieres y apuestas una cantidad de Robots. Y si tú ganas, el jugador te tiene que pagar Robots a ti. Y si tú pierdes, le tienes que pagar Robots al otro jugador. Aunque también lo puedes jugar solo por diversión. Pero en este caso queremos conseguir Robots. Así que voy a jugar con Kande y le vamos a hacer clic en la E. Y le vamos a poner en solicitud. Y vamos a apostar. Vamos a jugar el juego de explosión de globos. Bombea aire en el globo para que tu oponente sea quien lo explote. El que explota el globo, pues es el que pierde. Uno, dos, tres. Y así el globo se va inflando cada vez más. Y la que pues espiña y explota el globo, pues pierde. Así que vamos a ver Kande cuántas veces. A ver, vamos a ver cuánto aire le pone. Dos, dos nomás. Ok, el globo se va haciendo más grande. Y ya da miedo a ver quién va a perder. Yo también voy a ponerle dos nomás. Ok. Espero que no explote. Uno, dos. Ay, ay, ay. El globo está muy grande. No, explotó. Perdí, Robloxianos. No puede ser. Ganó Kande. Y voy a tener que donarle cinco Robots. Son tres veces que tienes que explotar el globo. Yo voy perdiendo una. Pero todavía puedo ganar, Robloxianos. Si gano estas dos veces, puedo ganar. Así que vamos. Todavía, todavía no está dicho. Aunque va a ser más difícil, pero... Perdí de nuevo. Bueno, ya perdí ahora sí, Robloxianos. Perdí. Y dice sí. Y ganó, ganó. Ganó sus cinco Robots. Sí, buena jugada. Todavía saca cacha. Vamos a donarle cinco Robots. Acá como ven dice perdiste. Debido a que perdiste este producto, estará en tu cuenta hasta que tú u otra persona lo compre. Entonces vamos a pagarle cinco Robots. He tenido mala suerte esta vez, pero ustedes si son expertos jugando pueden ganar sus Robotsitos. Así que vamos a comprar producto. Y como ven le donamos cinco Robots. Le dimos aceptar. Y ya está. Dice el producto comprado. La compra ha sido procesada. Gracias por donar. Y ahora vamos con el siguiente juego. El juego número tres es Please Yash. Que se trata que cada jugador tiene unos segundos en el escenario. Para poder mostrar su mejor talento. Ya sea cantar, bailar, contar un chiste, actuar, contar una historia. O cualquiera que sea su talento. Y si al público le gusta su show, le pueden donar Robots. Como pueden ver abajo, aparecen todos los precios. Y si quieren saber cómo poner los precios para recibir donaciones. En la pantalla final, como dije anteriormente. Estará la lista de reproducción con todos los tutoriales también de este juego. Este juego es nuevo recién del 2023. Por eso está mucho de mola. Y hay muchos millonarios que donan en este juego. Es uno de los juegos donde más donaciones puedes conseguir. Aunque todavía faltan dos más en este video. Como pueden ver en el chat, hay muchas donaciones. Acá ven un jugador que seguro es millonario. Ha donado 10 Robots a un jugador. A otro jugador. 10 Robots a otro jugador. 20 Robots a otro jugador. Y 50 Robots a otro jugador. Y así, miren, acaba de donar 50 más. A otro jugador. No paran de recibir donaciones. Acá entran muchos millonarios. Y puedes ser el afortunado. Como pueden ver aquí, arriba a la derecha. Hay un jugador que ha donado 70.668 Robots en total. Una jugadora que ha donado 6.116 Robots. Y un jugador que ha donado 4.000 Robots. Acaban de donar 50 Robots más. Y 20 Robots más. 50 más. Hasta están donados 50 en 50. Bueno, Robloxianos. Como ven, estoy haciendo el baile de Monalisa. Y me van donando 25 Robots. Un jugador me donó 5. Y otro jugador me donó 20 Robots. Y por hacer el baile de Monalisa. Es que, ¿quién se va a resistir al baile de Monalisa? Como pueden ver en el chat. Sale que me han donado al mismo jugador. 5 Robots y 20 después. O sea, en total 25. Y así como yo, ustedes pueden ganar Robots mostrando su talento. El mío es hacer el baile de Monalisa. Que Monalisa me enseñó. Y ahora vamos con el siguiente juego. El juego número 2 es Starving Artist. Que como lo dice su título, es de artistas. El juego se trata de hacer dibujos. Y venderlos por Robots. Y a las personas que les guste, pues pueden comprarlo. Pagándote el precio que le pones a cada cuadro. Nada más puedes estar aquí y ya consigues monedas. Y puedes conseguir cuadros más bonitos. Para que la gente le interese más comprar tu dibujo. Ya que también son como porcentajes. Y puede ser que te toque el cuadro legendario. Entonces la gente paga más Robots por tu dibujo. Así que, aunque no sepas dibujar. Igual tienes oportunidad de ganar muchos Robots. Acá yo tengo unos dibujos en mi puesto. Un cuadro de Monalisa. Obviamente. Y tengo más aquí en mi inventario. Como pueden ver, todos estos. Algunos que compré. Y otros que dibujé. Y algunos pues también que vendí. Pero ya tengo todos estos acá. Tengo dos flopas. Uno, miren, los estoy vendiendo. Ahí por si quieren comprarlo. Como ven hay dibujos muy bonitos. Y acá arriba dice el precio. 7 Robots. Y si quieren saber cómo dibujar en este juego. Y ponerle precio a los cuadros. Para vender a la cantidad de Robots que tú quieras. Pues les dejo la lista de reproducción. En la pantalla final. Todavía nos queda un juego más. Por ver que es el número uno. El más popular de todos. Y que miles de personas lo juegan al momento. Es el juego más jugado. Donde puedes conseguir muchísimos Robots. Pónganme en los comentarios cuál creen que es. Y ahora sí, vamos con el juego número uno. A ver si adivinaron. El juego número uno es Please Donate. Este es el primer juego para ganar Robots gratis. Que salió en Roblox. Y es por eso que es tan popular. Yo fui de los primeros youtubers en subirlo. Y por eso les recomiendo que se suscriban a mi canal. Activen la campanita de notificaciones. Y dejen like para que no se pierdan ningún video. Porque yo siempre que sale un nuevo juego para ganar Robots. Lo subo para que no se lo pierdan. Y puedan ganar más Robots. Como ven aquí en el lugar secreto de Please Donate. Aparece mi nombre. Aquí pueden ver británic blogs. Y como lo dice su propio nombre. Se trata de pedir donaciones. A las personas que tienen muchos Robots. Robloxia nos voy a donar Robots. A un jugador que va a cantar la canción Onda Onda. Habla portugués. Y yo no me la sé. Solo me sé. Solo me sé el coro. Onda, onda. Onda, onda. E un falo espanol. Falamos. Bueno Robloxia nos voy a donarles 7 Robots. Por cantar la canción Onda Onda en portugués. Porque habla portugués. En cambio yo no sé nada de lo que dice la canción. Solo sé el coro que es Onda nada más. Así que vamos a donarles 7 Robots. Porque me enseñó ya cómo se canta la canción. Aquí está. Listo. Y la compra se ha realizado correctamente. Ya le hemos donado sus 7 Robots. Por cantar la canción de Onda Onda. Y ahí está. Dice que gracias. Robloxianos. Pónganme en los comentarios. ¿Cuál de los 7 juegos para ganar Robots gratis que mostré en este video es su favorito? La lista de reproducción con todos los videos de los tutoriales de los juegos que mostré en este video. Estarán apareciendo ahorita en pantalla para que le dan clic y puedan verlos. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar like. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao.